San Lorenzo es grande por su historia En los compromisos que se vienen para el ciclón se está evaluando cuál es la condición o la situación de Jalil Elías Quien fue baja del partido ante Colón por un cuadro febril Y ahora se lo está evaluando para ver si puede ser parte de la nómina de convocados o del once titular Si así lo dispone Rubén Darío Insúa para el partido del jueves a las 21 horas Por Copa Sudamericana ante Palestina Siguiendo con las bajas, esta vez una baja confirmada es la de Andrés Bombergar Que en el partido ante Colón llegó a la quinta amarilla Y se perderá lo que es la siguiente fecha del torneo argentino Cuando San Lorenzo se enfrente el lunes en el Pedro Videgain ante Central Córdoba de Santiago del Estero Entonces yo te pregunto Cuervo, ante la posible baja de Jalil Elías Y ante la baja confirmada de Bombergar, en este caso por torneo local ¿Quiénes deben ser sus reemplazantes? ¿Debe jugar Blandi? ¿Debe jugar Leguizamón? ¿Quién debe jugar en el lugar de Jalil Elías? Dejálo en los comentarios Por último, aún no está confirmado, pero es la información que está circulando Se habla de que San Lorenzo disputaría los 16 de final de Copa Argentina El próximo 17 de junio en el Estadio Florencio Solá de Banfield Y lo hará ante Platencia Estate atento a las redes de la cicloneta Que cuando esta información se confirme lo estaremos avisando Dale, 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 dale San Lorenzo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!